Bien, vamos al juego. Acá están les 100 lucas, que tú puedes ganar si es que atrapas esta moneda cuando la suelta. Si es que no la atrapas, me tienes que dar un pico. Ok. Tienes que poner tus dedos así. ¿Eres diestra? No, soy derecha nomás. Sí, en general yo. ¿Cuál crees que es el secreto de que este hombre sea tan viril? Mucha. Creo que él un año estuvo solo y dice que está a punto de manuelazos, ¿no? Entonces, ese es su secreto. Un año sin sexo. En Bélgica hay mucha incest. Vean esto. ¿Es tu hijo? Sí, es mi hermano y mi hijo. ¿Y tu hijo? Sí, exacto. ¿Y tu esposa? Depende de cuál día, de cuál noche. Entonces, besa. ¡Vamos! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡Sí, sí, 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 burritos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Poli Ronny. Como siempre, yo soy Poli. Detrás de cámaras es el gran, el único, el incomparable y el que nació con mochila. ¡Fuckin' Ronny's! Y como siempre, tenemos un programa sensacional para ustedes. Para que vean, riquitos, sashimis, cruditos, morenitos y todo lo que les gusta. Ven, acompáñame y disfruta de este nuevo episodio que hago para ti de parte de Poli Ronny. ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¡¿Qué diablos?! ¿Puedes ayudarme con una entrevista? ¡Ah, sí! ¡¿English, español?! ¡English! ¡English! ¡Sí, genial! Hablo, ¿es un youtuber? ¡Sí, soy un youtuber! ¡Sí, soy un famoso youtuber aquí! ¡Oh, ¿tú eres? ¡Sí! ¡Nos somos franceses en Suez! ¡Oh! ¡Yo sé un poco de frances! ¡Ok, vamos! ¡¿Voulez-vous cuishez? ¡Vez-me a hacer eso! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se llaman? ¡Analucía! ¡Analucía! ¿Por qué te vas? ¡No te vayas! ¡Analucía! ¿Qué se siente ser tan guapa? ¿Qué se siente ser tan hermosa, tan bella? ¡No sé! ¡Tan sexy y sensual! ¡No sé! ¿Tú piensas eso? ¡No! ¡Sí! ¡Hola, chicos! ¿Puedes ayudarme con una entrevista? ¡Ah, soy peruano! ¡Ah, ok! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Ay, no! ¿Para YouTube? ¿Me darías un par de tips para ser infiel y no ser detectado? ¡Ay, pucha! Es que yo no soy infiel, pues... No, pero sí debes saber, ¿no? ¡No! ¿No? ¿Nunca soy infiel? ¡No, para nada! ¿Nunca te han sido infiel? ¡Sí, me han sido infiel! ¡No! ¡Mi amiga! ¡Sí! ¿Lo enterraste o no? Nos hablamos a veces, pero sí, normal. Ahora, ya que ya pasó años, es mi amigo, ¿no? Y normal. ¿Y remember? No, para nada. No, es un chico... No vale la pena, pues. ¿Por qué? Es que ya tengo un enamorado y no vale la pena intentar nada. ¿Qué tal el nuevo? ¿Mejor? Uff, mejor. Creo que nunca voy a conocer a una persona mejor que él. Ricardo, si me estás viendo acá, saludos. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué hace, pues? Es un buen chico. ¿Sí? Lo que pasa es que nos llevamos muy bien. Yo, por ejemplo, estudio actuación y él es el medio audiovisual. Ah, ¿estudios actuación? Sí, entonces nuestras carreras están a la par, ¿no? Claro, claro. Nos entendemos bastante, no es celoso, no es nada. Por ejemplo, le digo, oye, me falta tal para esto, necesito apoyo y me apoya, por ejemplo, con un poco económicamente, algo así. Ah, te da para tu pasaje. Ah, qué caos. No, pero ¿no? Por eso te preguntaba. Ah, ya, ok. No, sí pienso eso. Ah, ya, gracias. No voy a pensar eso. Gracias. Es muy guapa. Gracias. ¿Tengo enamorada también? No, sí. ¿Ah, sí? Sí. Está bien, pero se veían muy cariñosos. Nosotros estábamos caminando. ¿Estabas caminando? Sí. Se sentía como amor, pero sí se quieren o no. Nada obvio, sí lo sé. Qué bien, qué bien. ¿A los dos les gustan los chicos? No, soy heterosexual. ¿Qué? ¿Eres heterosexual? No te creo. Sí, te lo juro. ¿Qué se siente? No sé, Romero Santos me lo dijo. ¿Romero Santos? Sí. Encima, ¿quién te lo dijo? ¿Todos de Francia? Sí, sí. ¡Belgium! ¡Belgium! Ok. Sí. ¿Todos de la gente de la Bélgica parecen como tú? Ah, un poco. Es una pregunta. Porque mi hermano, ¿sabes? Siempre a muchas personas. ¿Tu hermano a muchas personas? Sí, sí. Sí, todos incestes, ¿sabes? En Bélgica hay muchas incestes. Check this out. Check this out. ¿Es tu hijo? Sí. Es mi hermano y mi hijo. ¿Y tu hijo? Sí, exacto. ¿Y tu hija? Sí. ¿Cuál noche? ¿Cuál noche? So kiss him. Ah, come on, ah. What the fuck? What the fuck? Ok, so today, we're teaching people from other countries typical phrases from Peru. Ok. This one you use when you don't have money. Estoy a agujar cholo. It's like, I'm poor right now. Right now I'm poor. Ok. So, let's act it. Zoe, would you give me a thousand dollars for my... Estoy a agujar cholo. Oh, damn. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Lady. ¿Lady? Lady, como dama en inglés. ¿Y eres realmente una lady? Realmente soy una lady. No mientas, te he visto cojeando como el jorobado otra vez. Sí, pues. Soy bailarina. ¿Ah, eres bailarina? Y estoy lesionada, por eso... Justo te iba a decir, exótica. Ah, ya. Eh... Depende la ocasión. ¿Sí? ¿En serio? Ajá. Pero, o sea, exótica. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué te refieres tú? ¿Como pool dance? No. ¿Como strip club? Tampoco. Entonces... Sexy dance. Sexy dance. Ah, ok. Pero con ropa. Obviamente. Claro. Boring. No, ok. Mentira, mentira. O sea, es que si fuese sin ropa sería más interesante. Para ti. ¿Para ti no? No, la verdad no. O sea, si estuvieses como que, digamos, en una situación con una persona que amas y que dices como que, ah, qué interesante sería bailar con esta persona Galatos. Claro, con mi novio. Sí. ¿Ya ves? Tragosa. Claro, o sea, depende de la persona en todo caso. Sí, depende de la persona. ¿Conmigo quizás no? No. Ok, perfecto. Ok. En el ámbito sexual, ¿qué tal les va? Bien, muy bien. ¿Sí? Duré varios rounds. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero seguidos? ¿Consecutivos? Seguidos. Tiene que dar su pausa, pues, ¿no? No creo que el niño se levante al toque, ¿no? Tiene que hidratarse. Hidratarse. Tomar un poco de leche. Claro. Comer también. Exacto. Ah, pero en general bien. Sí, en general bien. ¿Cuál crees que es el secreto de que este hombre sea tan viril? Mucha. Creo que él un año estuvo solo y dice que está a punto de manuelazos, ¿no? Entonces, ese es su secreto. Un año sin sexo. ¿Quién quiere elegir? Él es el pincho. Ok. Ok, por ejemplo, ese... Me llega al pincho. 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 Sí, sí. Por ejemplo, tío. ¿Quieres ir con nosotros para tocar algunos penises? No, no. Me llega al pincho. Me llega al pincho. Sí, eso es. Sí, eso es. Bien, vamos al juego. Acá están las 100 lucas, que tú puedes ganar si es que atrapas esta moneda cuando la suelte. Si es que no la atrapas, me tienes que dar un pico. Ok. Ok, bien. Tienes que poner tus dedos así. Ya. Así. ¿Eres diestra? No, soy derecha nomás. Bueno, ¿qué es eso? Somos un canal... A ver, ¿cómo decirlo bonito? Somos un canal... Triple X. ¿Triple X? Triple X. Ah, ¿en serio? Sí, de verdad. A ver, llámenme. Soy actriz. ¿De verdad? ¿Tienes OnlyFans de...? No, es joda. Lo estamos buscando, de verdad. ¿Quieres hacer la competencia? IncaPorn. No, todavía no. Más adelante quizá. Más adelante. Ya, perfecto. Sí, porque igual no nos hacemos paltas. Puede ser que interactúes tú y tu flaco. Ahí nosotros solamente... Claro. Como esta chica argentina, ¿no? Suana, Suana. Suana González, sí. Claro. Nosotros solamente te filmamos, cobramos, te damos tu sueldo y ya está. Claro, sí, buen dato. Buen negocio, ¿no? Sí, recontro. Ahora que estás ajustada, ¿no? Sí, bastante. Te veo ajustada. Ay, gracias, ah, gracias. No, es que si te dan para tu pasaje es que estás ajustada. Sencillo. Más, te voy a apoyar. No, es una mentira. Entonces, tienes que poner así, ábrelos un poco más. ¿Pero qué probabilidades hay que le agarre? Muchas. ¿Cuántas, cuántas cien lucas hemos realado hoy día? Tres ya. Tres, ¿no? ¿Tres ya? Sí. ¿Cuántas, cuántas, cuántas oportunidades tengo? No, una. ¿Qué? Sí, obvio. Son cien lucas. ¿Qué? Son cien lucas. Ya pues. Ya pues, son cien lucas. Deben ser tres oportunidades. No, es una oportunidad. Dos. No, una. Dos. Lady no. Una lady jamás. Una lady no pide más oportunidades. Esta lady sí pide más oportunidades. ¿No has dado segundas oportunidades en tu vida? No, jamás en mi vida. ¿Tú has dado? Te entrevisto yo a ti. ¿Tú has dado? Sí, lamentablemente. Mala lady. Mala lady. No se da. Ok, ok. Yo te recomiendo la otra porque está más como que fácil, ¿eh? O sea, ya bueno, así. Ya, así, así. Ajá. Ya, entonces. ¿A la cuenta de cuánto? De nada. No, no, eso no se vale. ¿Por qué? Te dije. No te tengo que avisar. No te tengo que avisar. ¿Viste? Sí. Hola, chicos, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Son fieles? Sí. ¿Cómo podemos saberlo? Ay, nos tocó ver esto. Ofrezco plata por su fielidad. Ah, nada. Otra vez, nos tocó ver esto. ¿A que ya te tocó? No, pero ya habíamos visto. ¿Sí? ¿Pero se atreven o no? No te ofrecen. Ofrezco 100 lucas por revisar tu celular. Ya, está bien. ¿Sí? Sí, pero en nuestro chat de nosotros no, porque somos fotos privadas. ¿Íntimas? No, pero tengo que ver todo. No. No, no. ¿No? Tenemos fotos muy privadas, de verdad. Ah, o sea, este... Padre es mi pareja. Ah, ok, ok. O sea, fotos íntimas sexuales. Sí. En poses, posiciones. Sí. Ah, sí. Practican bastante... Son como que eruditos de practicar... No mucho, la verdad. No mucho, pero igual... Yo los veo súper creativos, ¿ah? Los veo así como que bien... Ah. Sí, a ver. ¿Y qué es lo que más les gusta de, digamos... ¿De qué? De la acción, pues, ¿no? Es raro. Es que quiero hablar sobre eso. Habla, pues. No, no, porque es nuestra intimidad, pero no sé. Ah, no, sí. Es que no podemos llevar a mostrar nuestro chat. Ya, solo a la cuenta de tres vamos a decir nuestra proce favorita. Uno, dos, tres. Perrito. Ay. Ya sabes, ¿ah? Perrito día. Dale, papi, con todo. Esa. Ya, escucha. Vamos a hacerlo una vez más. A la una. A las dos. Oye, no dijiste tres. Pero no se dice tres. Obvio, sí se dice tres. Ven. Tengo que decir tres. Tengo que decir tres. Tengo que decir tres. Uno, dos y tres. Ya. Ya, abre. Ya, ya. Un, dos, tres. Oye, un, dos, tres, así no es. Oye, pero esta que... Es muy tramposa. Dije un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya, escúchame. Perdiste. Perdiste, perdiste. Ya, la última, la última. Un, dos, tres. No estoy diciendo tres. Uno. Dos. Lo tiraste. No lo tiré. No lo tiré. No lo tiré. Que se repita. Lady, me tienes que dar un beso. Lo siento, perdiste. Ay, Dios. No, perdí eso. Ok. No te preocupes, yo voy a hacer todo el trabajo. Ya, ok. Perdiste. Y así es como lo hace Poli Rani. Porritos Espero que hayan disfrutado de esta poderosa merca Que llega gracias a Poli Y como siempre al gran, al único, al incomparable Y al que sus manos huelen a pescado Como siempre Nosotros nos metimos un poderoso jajaja Con ustedes y no olvides dejar un poderoso comentario Me gusta Y compartir esta merca o no lo hagas Porque nunca lo haces Y hasta un próximo episodio de Poli Ronnie Let's go Chau Chau